Trelew puede salir adelante con la economía social como complemento de la economía de escala, lo dijo esta mañana el Intendente Adrián Maderna al encabezar un acto de entrega de microcréditos y también herramientas de trabajo a distintos emprendedores. En ese acto también se recordó que la Municipalidad de Trelew gestionó entre 2020 y lo que va del 2021 24 millones para el apoyo de la economía social. Una inversión social fuerte que no es casualidad, que se basa principalmente en un trabajo metodológico que lleva su tiempo con profesionales de la Agencia de Desarrollo Productivo y con instituciones como la Mutual Patagonia Sur, en este caso como la Fundación la cual está presidiendo tanto Teo como Sebastián, que se pueden articular políticas públicas entre el Estado y las diferentes instituciones de la sociedad civil y también poder demostrar que Trelew puede salir adelante a través de la economía social. Sabemos que es complementaria, sin lugar a dudas, con la economía de escala, pero hoy en día reemplazar la entrega de un microcrédito o de un subsidio que no sea para estar en la casa, que sea para generar una herramienta de trabajo, para llevar adelante un emprendimiento, para poder acompañarlo, creo que marca una definición de la cual queremos llevar adelante. Y acá en más, por un lado, acompañar a los pequeños y medianos empresarios que son ustedes y al mismo tiempo poder apuntalar, como venimos llevando adelante y hemos presentado hace una semana, la zonificación de un parque industrial que sea netamente municipal, que tenga un perfil tecnológico, logístico, productivo, que esté enfrente de su aeropuerto, que tiene ventajas competitivas desde todo punto de vista y que le vamos a dar forma entre todos los actores que participan dentro del ámbito de desarrollo industrial de la ciudad de Trelew. Gracias por ver el video.